Al virus lo frenamos entre todos. Yo me quedo en casa. Flash informativo. El servicio informativo, multiplataforma de los SRT, te acompaña en esta cuarentena con toda la información de manera colaborativa, incluso con compañeros trabajando desde casa. Este compacto informativo corresponde a esta hora. Crisis por coronavirus. Recorte de la política. Sergio Massa estudió un proyecto de reducción de salarios que presentaría el miércoles y que afectaría a diputados, senadores y jueces en una baja del 40%. La provincia anunció recorte salarial. Serán los haberes más altos. Ese monto irá dirigido a infraestructura, equipamiento y atención sanitaria. Quedará exceptuado el personal de salud, seguridad y servicios vinculados a la pandemia. El gobernador Schiaretti destacó que la única vacuna es la cuarentena. El mandatario provincial también informó que Córdoba ya otorgó créditos a pymes y monotributistas por 4.500 millones de pesos. Ser responsables es utilizar la única vacuna que hay contra el coronavirus. Esa vacuna es quedémonos en nuestras casas. Violaron la cuarentena. Detuvieron a nueve personas en Villa del Totoral. Entre los capturados por gendarmería en esa ciudad, se encuentra un concejal oficialista, cuyo nombre no trascendió. Sueldos políticos. El intendente de Jesús María donará su sueldo. Luis Picat, quien además es productor rural, pidió a los concejales que imiten su medida, que se extenderá por tres meses. Quédate en casa. Nosotros te acompañamos con nuestra programación. En minutos volvemos con más información. Todo lo que pasa, mientras pasa.